Fierro, botella, ropa vieja que vendan Y viene cogiendo todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por ahí el ropa de jajero Y viene cogiendo todo, todo lo que vendan En sus maletas hay muchas cosas Pues hay mamá, también las garras se está llevando Voy a esconder ahí todas mis cosas Pues hay mamá, también las garras se está llevando Manita, ahí viene el ropa de jajero Ahí va ¡Suscríbete al canal! Ya viene mamá por ahí el ropa de jajero Y viene cogiendo todo, todo lo que vendan Ya viene mamá por ahí el ropa de jajero Y viene cogiendo todo, todo lo que vendan Si te pregunta no le hagas caso Pues hay mamá, a las muchachas se está llevando Voy a esconderme por muchas casas Pues hay mamá, a las muchachas se está llevando ¡Ahí va, Paulino! ¡Se vino! ¡Eh!